Hay dos personajes que tenemos que comprender cuál es el juego que está pichando cada uno. Por un lado, Clau Yosef, y por el otro, el señor Barbecue. Uno es político, el otro es pandillero. Pero si usted los examina bien, se dará cuenta como que al final del día tienen elementos en común. Pero, miren, Clau Yosef estaba recientemente de gira por Europa, cual si se tratase de un cantante pop. Y por allá dijo una declaración que llegó a República Dominicana, pero curiosamente los medios locales no le dieron mucha cobertura. Y no sé por qué esa ligereza, cuando este hombre, este personaje funesto de cara a nuestros intereses de nación, se despachó diciendo, qué duro es compartir la isla con República Dominicana. Cuando yo vi eso, me entró un mal sabor, tan pero tan agrio, que yo no opiné inmediatamente sobre el tema, porque era consciente de que iba a perder el control. Pero ya, días después de esa declaración, puedo de manera más sosegada y templada hablar de esto. ¿Dónde estabas tú, Clau Yosef, en el año 2010, justo después del terremoto que afectó a tu querida, imagino yo, imagino que amende y criticable, todo lo que estás haciendo lo haces porque así lo crees, ¿no? ¿Dónde estabas tú en el periodo inmediatamente después cuando se dio aquel terremoto? Y República Dominicana fue el país que inmediatamente, el hecho, comenzó a ayudar a tu nación. ¿Dónde tú estabas? He averiguado algunas cosas de ti, Clau Yosef, y las iré diciendo más adelante. Como algo, por ejemplo, que ocurrió en el año 2004, amende que en ese entonces eras tú muy, pero muy joven. Pero algo que pasó en el año 2004, y de eso hablaremos en otro corte. Pero amén. Clau Yosef dice, qué duro es compartir la isla con República Dominicana. Pero esa expresión no solo revela ingratitud, sino que también deja una idea todavía más oscura en el trasfondo. ¿Qué duro es compartir la isla con República Dominicana? Dos cosas. Sabemos que ustedes no se van a ir del otro lado de la isla, punto uno. Punto dos. En la expresión, qué duro es compartir la isla con República Dominicana, queda implícito que los malos de la película son, digamos, todos los que están en el lado de lo que se conoce como República Dominicana. Conclusión, como no podemos sacar a los que están en Haití, de Haití, y como los malos de la película son los que están en República Dominicana, ergo, la conclusión entonces es que la solución tiene que venir para favorecer a las víctimas, que son los que están en el lado que se llama Haití. ¿Lo cual se traduce en qué? Bueno, en una unión de la isla. Eso es lo que se desprende de tu frase. Pero si tú esperas que con eso se va a solucionar el problema, estás muy equivocado. Porque el problema de ustedes no es de carácter físico, parafraseando o evocando a Cuesnay. El problema de ustedes no tiene que ver con la tierra, hijos míos. El problema de ustedes no tiene que ver con una migración. El problema de ustedes está aquí, en sus mentes. Es en sus cerebros, en su mentalidad colectiva en donde radica el problema. Y ya dijo Adam Smith, en una ocasión, que el recurso más valioso del universo no es la tierra, no es el dinero, es la mente humana. Y si aquella mente humana está pervertida, corrompida o tóxica, ahí no valdrá dinero, ahí no valdrá tierra. El problema seguirá subsistiendo y peor aún, se replicará allí donde le den cabida. El problema de ustedes nunca se resolverá a nuestra costa, o a nuestra cuenta más bien, porque es in yourself que está el problema de esa nación. Está escrito en su ADN cultural. Entonces, Flau Yosef es político, está capitalizando el tema, por lo menos hacia afuera se está dando a conocer. Pero lo interesante es que él tiene un obstáculo en su camino. Tiene, yo no diría una piedrita en el zapato. Él tiene una estilla, una esquirla, un fragmento de vidrio en su zapato, llamado barbecue. ¿Qué tiene barbecue que no tiene Claudio Yosef y que lo hace, ipso facto, ser la opción a gobernador de Haití? Y esto asúmanlo como una revelación de lo que se está hablando en Haití. Es de ni siquiera hacer elecciones, sino de fijar un gobernador que será colocado tras la llegada de una incursión militar que no termina de llegar porque fuera de Haití, no se ponen de acuerdo en eso. Señores, barbecue tiene el monopolio de la violencia. En Haití, los políticos necesitan a las bandas. Y voy a dar otro dato que se desconoce. Porque en Haití, por ejemplo, se supone que la policía obedece al gobierno, al Estado. Pero en Haití no funciona así. La policía haitiana es norteamericana. Quien paga la policía haitiana es el gobierno norteamericano. La policía haitiana no le responde al presidente. Y eso deja al presidente sin la más mínima capacidad de respuesta ante las bandas o pandillas. En cambio, barbecue es un elemento respetado. Está muy por arriba de los también temerarios cuatrocientos mavosos. O sea, barbecue está por arriba. Es respetado y temido. Y para colmo, es visto por gran parte de la población como un revolucionario, como un salvador revolucionario. Barbecue tiene el monopolio de la violencia. tiene el respeto de la población y tiene el temor hacia él que le profesan otros elementos subversivos. En ese sentido, cuando se suma todo eso y se cae en cuenta que ese país necesita orden, entonces la ficha ya no es Claude Joseph. La ficha es barbecue. Y esta reflexión viene a cuenta de que nosotros en los últimos dos meses hemos estado con la cantaleta Claude Joseph, Claude Joseph, Claude Joseph. Pero realmente ahora mismo lo que se ha determinado es que el individuo a tomar en cuenta es barbecue. Porque ya se llegó a la conclusión de que lo que pasa al otro lado de la isla no tendrá solución de manera democrática. Ahí lo que se necesita es replicar el modelo de papadoc y baby dog, pero con la asesoría y con el backup de una fuerza de ocupación. Ese es el libreto que se está estructurando. Y la figura de un gobernador que encarne a un líder duro, que evoque respeto sobre la base del temor. Y barbecue está mucho más cerca de eso que el petimetre este, el petimetre de Claude Joseph. Mucho, búsquelo. Claude Joseph es un petimetre. Entonces, barbecue está más cerca de lo que necesita Haití ahora mismo. Por eso, él que quiere ser presidente, y yo que quisiera verlo siendo presidente para que fracase como todos los que han pasado por ahí, sabe perfectamente que barbecue es su piedra en el zapato y no existe punto de entendimiento entre barbecue y Claude Joseph. Por eso es importante que nosotros, de este lado de la isla, no perdamos eso de vista. Si en algún momento vamos a hablar, oigan esto, si en algún momento vamos a hablar con alguien allá, Oigan, siendo pragmáticos, tiene que ser con barbecue y no con Claude Joseph. Aunque suene de locos, pero el problema es que a Claude Joseph es que respetan. Nosotros como país no hacemos absolutamente nada, ni hablando, ni refiriéndonos a Claude Joseph. Esa es la realidad y por eso era necesario esta reflexión. Pero esto no acaba, esto no acaba, porque después de, después de estas recomendaciones, venimos con Leonel Fernández y algo que él no debió decir. ¿Cuántos minutos vamos? Diez. Diez, ok. Entonces vamos ahora con... Eh... Está bien, déjame hacer la mención. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos, para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a menos de su habitual 20 en los demás, y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del Agarra 4 te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del Agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el Agarra 4 de Lotedon. Miren cómo están las cosas en torno a barbecue. Leonel Fernández, y esto lo vi yo, recientemente le preguntaron sobre el tema de las deportaciones y Leonel, en unas declaraciones en las cuales él le sacó el cuerpo a tener que opinar directamente, su pena, no le ocurriese lo mismo que le pasó a Abel Martínez cuando criticó la postura enérgica del gobierno dominicano contra las acusaciones de Estados Unidos. Leonel trató de mantenerse al margen y lo hizo perfectamente, solo que cometió un desliz. Pero primero, él simplemente dijo que no está en cuestionamiento la capacidad, la facultad, el derecho que tiene el Estado Dominicano para asumir una postura migratoria en torno a cualquier persona que no esté con sus documentos al día en el país. Hasta ahí todo bien. Pero cuando le preguntaron sobre un comunicado, un comunicado que emitió el gobierno haitiano protestando contra las deportaciones, él dijo, Leonel dijo, pero bueno, ¿quién emitió ese comunicado? Barbecue. Oigan esto. Dijo, ¿tú no lo viste eso? ¿Tú no lo viste? Entonces, pero oye, él lo dijo brulonamente. Pero lo que Leonel no advirtió fue que él colocó, chiste o no, él colocó a Barbecue en el sitial de un presidente, que es lo que hemos estado advirtiendo durante todos estos meses. José La Luz dice que la figura es Clau Yosef, y yo digo que no, la figura es Barbecue, porque Clau Yosef no tiene el monopolio de la violencia. Y para colmo, si llegara a ser presidente, su policía nacional la paga a Estados Unidos, ¿a quién obedece esa policía? ¿Al que le paga o al que está ahí pintado en la pared? Al que le paga obedece. Ergo, Estados Unidos tiene una policía en Haití. Ahora, Leonel se le chispoteó eso. Dijo Barbecue. Leonel Fernández no debió cometer ese desliz. Es un desliz pendejo porque simplemente le da alas a Barbecue. Y, por lo visto, Barbecue está pendiente a todo lo que se dice en este país, porque aquella frase que decía que aquí lo que están es fumando hookah y bailando dembow, ya usted puede saber si él tiene sus ojos o no. Recordemos que con Donald Trump el tema comenzó de a chistes. Incluso al mismo Hitler, cuando venía subiendo, nadie lo tomó en serio. En el caso de Barbecue, lo último que hemos averiguado es que, supuestamente, él habría sido entrenado en Missouri. De allá, y él era policía también, pero recibió entrenamiento en Estados Unidos. He escuchado que ha trabajado, que ha despachado con la CIA, con el FBI. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, es que, al menos en Haití, Barbecue era un elemento que se tenía reservado para enfrentarse face to face con los elementos más subversivos y problemáticos de ese país. Cuando allí había un grupo de rebeldes que no había forma de someterlos, a quien se enviaba a esa misión para doblegarlos era a Barbecue. Así de peligroso es ese señor.